Oye amigos, se me acabó el espacio en el celular y se me cortó el video, no sé hasta dónde me quedé hablando, pero entonces les contaba, segunda parte del video anterior, que pues nos invitan gratis y nada más tenemos que pagar los boletos de avión y les digo, pues ahí es, ahí limpieza la habitación y ya está ahí restauran cerca y todo eso, así que, y la playa enfrente, no como cuando se les había platicado que si nos prestan una casa en el centro de la ciudad, ya sea de Playa del Carmen o de Cancún, pues tienes que trasladarte hacia la playa todos los días o cosas así, también tienen alberca en el, en los, en los departamentos, en el condominio este, así que se me hace que si íbamos a aceptar, tú qué harías, la verdad me da mucha vergüenza aceptar, pero como le dije a Analia, pues, ven, como le dije a Analia, pues si la vida te da limones, como hay un dicho, pues aprende a hacer limonada, verdad, ven y vente por acá y estamos muy, muy agradecidos, digo, muy, muy apenados por tomar la, la, pues la oferta, vamos a decir, pero si lo necesitamos amigos y gracias por la ayuda, de verdad que sí y sé que las personas estas, pues van a invertir algo, porque que nosotros vayamos, pues les requiere, como les digo, pues cuotas de mantenimiento y cosas así, pero ellos no lo quieren regalar y pues con la pena del mundo, pero se me hace que no la vamos a aguantar la pena, porque si queremos amigos, está bien, bien bonito lo que nos mandaron y estaba enfrente de, de, de la playa, como les digo, y si pues se investigan un poco, es un lugar donde hay mucho avistamiento de tortugas y se llama Acumal el lugar y está bien hermoso, bien hermoso, creo que en alguna ocasión, hace años fuimos, pero no, yo no recuerdo mucho, pero mi hermano me estaba contando ayer, Guantier, que ellos fueron hace poco y que está bien hermoso el lugar, que es como una caleta, así, donde llegan las tortugas y andan ahí las tortugas y puedes esnorquelear con ellas, sin lastimarlas, es un parque protegido, donde, donde está, es una área protegida natural y no puedes usar nada de, de bloqueadores, ni nada de eso, cuando te metes al agua y está todo bien orgánico y todo eso, está, está bien padre, la verdad, sí me, me está llamando mucho la atención y, pues, ¿tú qué harías? ¿Aceptarías? o, ¿te daría pena? o ¿te aguantarías la pena? ¡Corre, corre, corre! ¡A echarle ataque! Que te haga un buen día de Bahía.